¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone 2024 para tu Android. Y como siempre, con todos los beneficios de que además de verse igual a un iPhone, tiene muchas opciones de privacidad y seguridad, incluido la opción de ver mensajes y estados borrados y muchas más. Pero antes, te recuerdo que mires el video completo para que no pierdas tus chats o tus stickers. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Y ahora sí, ¡comenzamos! Y lo primero que vamos a hacer es crear una copia de seguridad, independientemente de qué WhatsApp tengas, ya sea el WhatsApp normal o algún mods de WhatsApp. En este caso, yo estoy usando el WhatsApp Plus Fowat, que es prácticamente igual la interfaz al WhatsApp normal. Aquí vemos la versión Fowat. Pero sea cual sea, vamos primero a los tres puntitos y vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos vamos a dirigir a la pestaña Chats. Y una vez que entramos a Chats, vamos a escoger la opción Crear Copia de Seguridad. En este caso, como yo tengo un mod de WhatsApp, todos los mods de WhatsApp crean una copia de seguridad directamente en la memoria interna. Si tienes el WhatsApp normal, te preguntarás si quieres crear la copia en el Drive o en todo caso en la memoria interna. Siempre escoge la memoria interna. Y una vez que ya la creaste, vamos a nuestro administrador de archivos y aquí vamos a buscar la carpeta Android. Entramos a Android y luego vamos a buscar la carpeta media. Dentro de la carpeta media está la carpeta con WhatsApp que tiene este ícono verde pequeñito al costado de la carpeta indicando que es la carpeta que está enlazada a nuestro WhatsApp. Vamos a entrar hasta la carpeta Databases y vamos a ver que aquí está la copia que acabamos de crear. 3 y 57 pm, ahorita son las 3 y 58, ¿no? Se acaba de crear hace un minuto. Entonces, aquí está la copia de seguridad, pero para poder salvar esta copia y que no se pierda nuestros chats, vamos a regresar hasta donde estaba la carpeta con WhatsApp, la que tiene este ícono, y le vamos a cambiar de nombre para que no se borre al momento de desinstalar. Le vamos a poner en la opción Renombrar cualquier nombre. Por ejemplo, le voy a agregar 2024. Y una vez que le pones el nombre, cualquier nombre que se te ocurra, solamente aceptamos y ya no se va a borrar al momento de desinstalar el WhatsApp. Así que ahora sí, procedemos a desinstalar el WhatsApp normal, pero no lo desinstalemos desde aquí directamente de la opción Desinstalar, porque esto puede ocasionar que no se desinstale correctamente. Para eso vamos a entrar a nuestro Play Store y vamos a escribir WhatsApp. Recuerde que aquí vamos a desinstalar de una forma más profunda que el método convencional. Así que una vez que escribimos WhatsApp y aparece la aplicación, en lugar de abrir, vamos a hacer clic donde dice Desinstalar, y luego vamos a volver a aceptar para iniciar la desinstalación de una forma mucho más completa. Este proceso puede demorar algunos segunditos dependiendo de qué tan grande sea tu información de WhatsApp. Y una vez que ya se desinstaló, vamos a Google y escribimos José Matsu. Una vez entramos, vamos a ver aquí varias opciones. Vamos a entrar a esta de acá que dice WhatsApp estilo iPhone 2024, tanto Fowat y MB. Y una vez aquí, vamos a bajar, porque esta es una explicación textual de lo mismo que ves en este video, y vamos a llegar hasta dos botones para descargar la versión de WhatsApp MB y también la de Fowat. Esto ya depende a criterio de cada uno, cuál de ambas versiones de WhatsApp estilo iPhone hayas estado usando tú. En este caso voy a descargar Fowat. Hacemos clic en Descargar y directamente te envía a la descarga de Mediafire. En mi página no tienes que esperar 10 segundos, 20 o 30 segundos, como hacen algunas otras páginas que pueden poner en riesgo tu dispositivo. Y al iniciar la descarga te podría indicar que las APK podrían dañar tu dispositivo, pero sabemos que tanto MB y Fowat son completamente seguras desde hace muchos años. Y una vez que termine la descarga, simplemente hacemos clic sobre el instalador y va a empezar la instalación. Le damos a Instalar y este proceso puede demorar un tiempito. Aprovecho para decirte que me sigas en mis otras redes sociales como TikTok e Instagram, igual con el nombre de José Matsu, donde te voy a dar muchos trucos de seguridad informática y también aplicaciones muy útiles de inteligencia artificial. Y una vez que se instala, la misma Play Protect va a analizar esta aplicación que estamos instalando para verificar que es una aplicación segura. Y una vez que ya está instalada, vamos a abrir y van a empezar a aparecer algunos permisos que tenemos que dar. Igual que el WhatsApp normal, siempre que se instala hay que habilitar permisos, como el permiso a todos los archivos para que puedan acceder a guardar información. Vamos a escoger también el idioma de la aplicación. Y otra cosa muy importante es detenernos en este punto, antes de incluso continuar dando permisos. Porque antes de recuperar la copia, tenemos que ir al administrador de archivos y restablecer nuestra copia de seguridad. Recuerda que se había quedado en una carpeta con un nombre diferente. En Android, luego en Media, vamos a ver la carpeta con WhatsApp nueva que se ha creado hace un momento. Incluso tiene este icono verde al costado. Lo vamos a eliminar porque esta carpeta con WhatsApp no tiene nada. Así que la vamos a eliminar. Y la carpeta que sí tiene la información de nuestras conversaciones es con WhatsApp, en este caso 2024. Voy a renombrarla a esta carpeta y le voy a poner el nombre que debe ser con WhatsApp para que pueda ser reconocida por la aplicación, por el WhatsApp estilo iPhone, y pueda cargar la copia que estaba en esta carpeta. Ahora sí, como ya la renombré, volvemos a nuestro WhatsApp estilo iPhone, aceptamos y continuamos. Y aquí llenas los datos de tu cuenta personal. Y mientras lo hagas, al igual que en el WhatsApp normal, tienes que ir dando todos los permisos para que tengas acceso a las funciones de WhatsApp. Y una vez que ya terminaste, vamos a ver que se reconoce la copia que hemos creado hace un momentito, así que le damos a restaurar. Y listo, eso sería todo. Ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone completamente actualizado. Tanto para la versión MB como para la versión Fowat. Y aprovecho para mencionar que a algunas personas al momento de recuperar su copia no les cargan los stickers. En este caso te recomendaría que antes de crear tu copia de seguridad o desinstalar cualquier WhatsApp que tengas, es recomendable que crees un grupo y en ese grupo envía todos los stickers a tus contactos o a un contacto de confianza o a otra cuenta. Y cuando ya tengas tu WhatsApp estilo iPhone completamente funcional, puedes pedir que te devuelvan esos stickers o que te los compartan. Y bueno, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Se despide tu amigo José Matsu. Bye.